La revelación de un video acaparó la atención de la cumbre de la OTAN en Londres. El presidente de Francia y los primeros ministros de Reino Unido y Canadá fueron grabados burlándose del presidente Trump. Una cámara de televisión, al parecer del medio de comunicación ruso Sputnik, grabó una conversación entre Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Boris Johnson, Mark Ruth y la princesa Anna en el palacio de Buckingham, en donde la reina Isabel ofreció una comida para celebrar los 70 años de fundada la OTAN. Gracias por ver el video. Pese a que el nombre del presidente Donald Trump nunca fue mencionado en la conversación, se cree que se estaban burlando de él. Un video filtrado que no cayó nada bien al mandatario estadounidense. Él es una doble cara. Honestamente, con Trudeau es un buen hombre y yo siento que es un buen hombre. Pero la verdad es que yo lo llamé por el hecho de que no está pagando 2% y supongo que no está muy feliz por eso. El premier canadiense recordó la buena relación que tiene con Estados Unidos y su presidente, pero no desmintió que se hayan referido a Trump. Estamos trabajando juntos en el escenario mundial en una amplia gama de cosas y la relación entre Canadá y Estados Unidos es extremadamente fuerte y tengo una muy buena relación con el presidente Trump y su equipo. Una cumbre que inició llena de tensiones entre los mandatarios y en donde el presidente de Estados Unidos, por medio de su cuenta de Twitter, anunció que una vez termine la reunión de hoy, viajará de regreso con su esposa Melania a Washington sin dar más declaraciones.